Ustedes saben si en el Reforma ha sacado algo de que Calderón le dejó comprado al presidente Peña un avión con un costo de casi siete mil millones hacia adelante. No, pero no sólo que hayan sacado que compraron un avión de lujo, sino que el avión no se usa porque técnicamente sólo es factible o eficiente volarlo en viajes de cinco horas, que es lo que se puede hacer desde Cancún hasta Tijuana, pero no se puede volar de México a Oaxaca, ni de México a Guadalajara. ¿Y cómo comprar un avión que no lo pueden utilizar o que no se puede utilizar para viajar en México, sólo para ir a Europa? ¿Cuántas veces se puede ir a Europa siendo presidente? Pues dos veces y eso ya viajando bastante, dos veces al año. ¿Quién cuestionó eso? ¿Quién criticó eso? Nadie. Todo era aplaudir y callar como vasallos. Entonces, el que se disminuya el presupuesto destinado a aparatos onerosos, a lujos, lo voy a aplaudir siempre. Problemas de México eran tres cosas. Una, fundamental, la corrupción. Ya hasta se puede decir que las otras dos se derivan de la corrupción. Principal problema, la corrupción. Dos, la impunidad. Porque hay corrupción en otros lugares, no como la que había en México. En eso estábamos en primer lugar. Pero en esos otros lugares donde también hay corrupción no hay impunidad, o no hay tanta impunidad aquí, las dos. Y lo tercero, el derroche. El gasto superfluo, innecesario, los lujos. Entonces, no, el dinero es del pueblo, el dinero del presupuesto. Hay que cuidarlo. Y nada de comidas costosas y vinos y viajes al extranjero y meter viáticos y viáticos y viáticos para todo. Ah, y asesores y publicidad, porque también defienden mucho al INE por la publicidad. Entonces, yo lo veo bien que ese dinero se utilice en apoyo a la gente. Y que todo el mundo haga un esfuerzo para ahorrar. ¿Por qué nos va bien y tenemos un peso fuerte? Porque no nos endeudamos. ¿Saben? En primer lugar, el peso a nivel mundial. Es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar, el peso. No es la libre serlina que se cayó, no mucho, pero se cayó. No es el euro, no es el dólar canadiense, es el peso. Digo, para hacerlos enojar a nuestros adversarios. Y desquitarnos un poquito de todo lo que cuestionan y a veces insultan. Pero vamos bien. Y al final va a ser el Congreso, va a ser la Cámara de Diputados, que es la Cámara que tiene la facultad de aprobar el presupuesto, facultad absoluta. Y ellos van a decidir. Pero imagínense, si no se tuviese mayoría, y aquí no se necesita más que mayoría simple, la mitad más un voto. Pero si no se tuviese mayoría, no, no, no. Los conservadores nos quitan el presupuesto para los adultos mayores, nos quitan el presupuesto para las becas, nos quitan el presupuesto para los jóvenes construyendo el futuro, nos quitan el presupuesto para el programa Sembrando Vida, nos quitan el presupuesto para que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Y quizá ellos no, pero se los ordenarían. Porque ellos, de una u otra forma, hay legisladores del bloque conservador que vienen de abajo. Lo que pasa es que se desclasaron. Se volvieron ladinos y reciben órdenes. Pero los de arriba, Claudio Echis, sin duda, la campaña que emprendieron contra la educación pública, ¿cómo se me va a olvidar? Lo que le hacían a los maestros y él le encabezaba. Acusaron y metieron a la cárcel a dirigentes de maestros de Oaxaca ¿y saben de qué los acusaron? Maestros honestos de lavado de dinero. Esa campaña encabezada por Claudio Echis González. y el Reforma sacaban ocho columnas maestros de Oaxaca que ganan seiscientos mil pesos mensuales mintiendo, pero en alta. Y luego crónicas en el Reforma en donde les filtraba información el CISEN y aparecía de que los dirigentes, uno en particular que ya falleció, que lo estimo mucho y por eso lo estimaba mucho y lo sigo estimando mucho, por eso no voy a dejar de decirlo, no se me va a olvidar, que era un gran hombre y que las crónicas del Reforma, de que les gustaba escuchar cómo caía el hielo en la copa. Toda una campaña de desprestigio. les molestan los cambios, pero se tienen que dar de desprestigio. ¡Gracias! ¡Gracias!